No, 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 no Hoy como cada día al despertar siento que eres mía Aunque no estás y escucho tu susurrar creo enloquezco Siento que la vida se me va no encuentro la salida de esta tempestad Llorando nada de arreglar que sufrimiento Pero el mundo sigue igual Mil cosas te dirán y lo que siento omitirán Pero deseo amarte hasta el final Mi corazón encontrarás y el destino sonreirá Ven, quédate a mi lado Que te amo demasiado No me dejes parado Ven, ven Y que me has extrañado No es justo y que me has olvidado Yo sigo enamorado Sé que tal vez yo nunca te supe amar En mis errores tú supiste perdonar Y hoy que no fallé comprendo Que no has de confiar Sé que es difícil regresar Tal vez nunca tuvimos amistad Vivir de culpas y mucho más Quédate a mi lado Quédate a mi lado Quédate a mi lado Que te amo demasiado No me dejes parado Ven, ven Y que me has extrañado Me es justo y que me has olvidado Yo sigo enamorado Ven Amor, ven Quédate a mi lado Quédate a mi lado Que esto es demasiado No me dejes parado No, no, no No me dejes No 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 Que me has extrañado No es justo y que me has olvidado Yo sigo enamorado De ti